¿Qué es el técnico? ¿Qué es el técnico? ¿Bio música? Porfa. Bueno, y que esta persona, a pesar de todo ello, considera que ella, claro, como esto le pasó de pequeña, pues ha tenido una... toda su madurez, pues ha tenido unas reflexiones de vida y de conciencia impresionantes, hablamos de 84 años, ¿no? Entonces, ella va a dar una charla que se llama Hacia la quinta dimensión. Pero bueno, como no es una persona que está habituada a hablar en público y tal, pues yo, si ella quiere, pues le puedo ayudar un poquito, hacemos tipo preguntas. Por eso decía que si acaso nos sentaremos ahí para el volumen de los micros. Y yo les quiero presentar a una persona que desde que la vi me enamoró y que una persona valiente, una persona de las que dicen que las cosas... Yo hay un lema, todo el que le mando un email lo puede ver, dice, el que sabe debe y el que no hace lo que debe crea karma. O otra de Martin Luther King que dice que no me importa el grito de los deshonestos, de los malos, sino lo que más me importa es el silencio de los buenos. Ella es una buena persona que tiene algo que decir y a pesar de que todo parece que le hace no decirlo, pues tiene la valentía de decirlo. En ese sentido, yo le doy un gran aplauso a Fulgencia León. Gracias. ¿Qué fue el que dijo? Y quiero hablar de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo no está. ¿Por qué hacer? Tenemos que acercarnos al micro bastante. Vamos a ver. Bueno, quisiera decir que estamos viviendo un tiempo muy especial en la humanidad. Nunca ha habido lo que hay ahora ni lo ha habido, porque es único en el tiempo. Bien, estamos preparados para pasar a una quinta dimensión. Esa dimensión va a ser la de los hijos de Dios, la entidad humana. No es lo mismo los hijos de Dios en la Tierra que los que no son, porque sus vibraciones son diferentes a la nuestra. El ser cósmico conlleva el ser un cuerpo astral. Tenemos en nuestro mundo interior el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo material. Y ya está. Cuando esos niveles están equilibrados, somos seres conscientes y poderosos. Somos muy poderosos. No pienso que somos dioses, pero sí somos semejantes a Dios. En este tiempo que estamos viviendo, eso se tiene que manifestar de una manera clara. Los hijos de Dios son seres astrales, que tenemos esas cualidades. El cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo material porque el astral. La alienación de esos cuerpos significa la felicidad. A ver, Fulgencia, yo propongo una cosa. Yo quería un poquito que nos introdujeras con tu historia porque la verdad es... Sí, la verdad es que sabes que... Bueno, ha habido unos... Y espera, disculpa. Y luego se me ocurre que en vez de entrevistarte yo... Sí. Oye, que te haga preguntas a la gente. ¿Me parece bien? Porque la gente tiene un mensaje muy profundo, muy grande y corremos el riesgo de perdernos. Entonces, como seguramente vamos a hablar de mucho, ya la conozco un poquito, yo propongo que cuando de lo que ella hable, habla de que somos seres multidimensionales, que alguien levante la mano y diga, pues no, o lo que sea. ¿Vale? Y así lo hacemos más feedback. Esto es un experimento. Me parece bien, me parece bien. ¿Te parece bien? Si yo sé a veces contestar, lo contestaré. Y si no, diré simplemente no lo sé. Es que bonito decir no lo sé. Porque si no lo sé, no lo sé todo, o sea algo... Muy bien, muy bien. Entonces, yo me gustaría que nos juntaras un poquito, porque... Sí, bueno, yo tengo que decir que tengo experiencia de 40 años. Esto que yo voy a decir es la experiencia de 40 años vividos. Jamás he leído un libro y jamás me he formado con una fuente que no sea directa. A mí me lo dicen directamente. Pero quiero señalar que no es cuando lo quiero, sino cuando quiero. A mí me informa y me aclara las cosas una entidad que yo creo, que es un ser superior. Pero vamos, eso no lo cuestiones. Yo lo sé y con que yo lo sepa basta. Yo lo que quiero es informar de los tiempos que estamos viviendo. Ya he dicho antes que son únicos e irrepetibles. El ser humano va a dar... la entidad humanidad va a dar un salto de gigante. Porque en la actualidad estamos en una tercera dimensión, que es el tránsito para la quinta, es la cuarta dimensión. Pero de verdad, donde vamos es una quinta dimensión. En la cual el hombre va a tener... Bueno, el ser humano va a tener la capacidad de discernir y decidir. Que eso es la gran impronta que tiene, que somos ilíces. Somos seres con unas consecuencias, si no actuamos como debemos, pero podemos decir no. Y de hecho lo hacemos en muchas ocasiones. Entonces, esa entidad humana va a trascender a esa quinta dimensión ya. O sea, que no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la... Vamos, el momento justo en que estamos viviendo. Es un momento único en la historia de la humanidad. Insisto. No entiende nada nadie, ni en economía ni nada, porque no tiene precedentes. Lo que va a ocurrir, mejor dicho, lo que está ocurriendo, no tiene precedentes en la historia humana. Viene un crash mundial, monetario. El mundo económico, el sistema monetario se va al trasto. Y España está sufriendo los prolegómenos. Pero no es el final, España. La verdadera entidad que va a sufrir un colapso inmenso es Estados Unidos. Porque en ello está la fuerza increíble que ha tenido durante todos estos años, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. La cantidad de fuerza y de poder que ha tenido Estados Unidos. Ya están armando y más hay que esperar. Porque el tiempo es un tiempo que no tiene precedentes y que además es... El tiempo justo, la medida justa, es como una fruta que no está verde ni está pasada. ¿Qué dicen en su tiempo? Por eso creo que es inminente el tránsito de esta dimensión a otra. Creo que para el año que viene no es. Van a ocurrir cosas trascendentales. Y lo vamos a mover a nivel de calle. No es a nivel privado. Esto que está ocurriendo es a nivel mundial. Y la gente se pregunta ¿qué pasa? Pues pasa que nos vamos. Nos vamos desde el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra se está modificando desde hace tiempo. Pero ahora mismo no vamos ni a una glaciación, ni a un calentamiento global de la Tierra. Simplemente la Tierra está mutando, como está mutando el ser humano. En estos momentos el ser humano tiene una capacidad de comprensión que no ha tenido nunca. Porque lo que ocurre en este tiempo es que vamos a conocer la verdad plena. No a medias. Nos han engañado durante millones de años. Nos han mentido por todos lados de una manera increíble. Y en este momento, como es el tiempo del tránsito, vamos a saber, porque lo importante en este tiempo es saber. El ser, la entidad humanidad, tiene la capacidad de poder. Cosa que no tienen otros seres en la Tierra. Hay materia inteligente, que son más inteligentes que los hijos de Dios, pero no trascenden, porque no tienen el don divino que nos ha... Dios nos ha puesto en nuestro corazón y en nuestro ser. Entonces, ese ser divino va a salir a frote, porque vamos a entender lo que antes era entendible. Nos vamos a quedar, vamos, asmados de lo que vamos a saber. Porque dice el Evangelio que está todo dicho, dice, ni ojo yo, ni oído yo, cosas semejantes. Entonces, el ser humano que hasta ahora no ha tenido la capacidad de encernir, porque no teníamos los medios, ahora vamos a entender de una manera maravillosa toda la verdad, absoluta toda la verdad, y entonces vamos a poder saber que lo que tenemos en nuestro corazón se va a hacer luz y vamos a saber. Lo importante en este tiempo es saber. Si no sabemos, no podemos actuar. Fugete, perdona, llevas cinco minutos hablando y es tremendo lo que has dicho. No, no, y más. Y sé, ¿no? Pero yo te diría un poco para centrar el tema. A mí me gustaría que explicaras en principio la historia. Quiere decir, lo que tú nos estás diciendo ahora, en esos cinco minutos intensísimos lo que queda, es fruto de que tú tuviste, por lo que fuera, porque no existe la casualidad, ¿verdad? Tuviste una experiencia muy especial. A mí me gustaría que te contaras, como me has contado a mí, que cuando uno ve a otro a los ojos y ve lo que está contando, pues uno ya sabe si está engañando o no. Más o menos, ¿verdad? ¿Es que sabemos verlo, más o menos, un poquito? Y como todos somos bastante intuitivos, a mí me gustaría que nos contaras partiendo de ese momento en el que tú y tus hermanas, era de la posguerra, creo... ...el tiempo que estuvo esta tristeza... Acercate al micro, por favor, si no, no te oímos. Bueno, en realidad estuvo en mi casa 18 años. ¿18 años? Sí, vino a mi casa cuando yo nací, que nací en Valencia, después nos fuimos a vivir a Murcia, porque mi familia es de Murcia, y estuvo viviendo con nosotros 18 años. ¿Quién lo trajo? Pues exactamente no lo sé. ¿O quién la trajo? Mi padre, o sea, yo nací en Valencia de una manera casual, mi padre era militar y lo destinaron a Valencia, y yo nací en Valencia de una manera casual, entre comillas. Mi padre tenía contratada a esta persona, que físicamente era un monstruo, era un ser, vamos, increíble, nosotros estábamos acostumbrados a verla y no nos parecía nada raro, pero lo que la veía a continuación era la persona. Entonces, este ser, él decía, que en su vez, lo que han dicho antes, que era muy bella, como puedo ser bella, lo que aparentemente era un monstruo. Bueno, este ser estuvo en mi casa 18 años. Yo me casé muy joven, con 18 años, y nada más casarme yo, ella, por razones que he complicado explicar aquí, mi madre decidió mandarla a una residencia, y ahí estuvo un poco de tiempo. Yo, mi marido, lo destinaron a Madrid, y estuve aquí, pero mis hermanas se quedaron en Murcia, y un día le llamó la madre superiora de este centro donde estaba, y le dijo, ha dicho Antonia que se va a morir, que vengan mis niñas, éramos cinco chicas, y un chico. Entonces, mis hermanas, las que vinieron en Murcia, fueron a verla, y efectivamente, hablaron con ella, y por la tarde murió. De nada, porque no tenía ninguna enfermedad. ¿Tú no la viste? No la viste. Estabas en Madrid, yo creo que yo me despidió, ella se despidió de mí, cuando me casé. Yo pienso que le dieron el testigo a mi marido, y fue lo que me ha ayudado durante 61 años, que no es poco. Bueno, este ser, era excepcional, porque estaba en otra dimensión. Ella hablaba constantemente, y nosotros no veíamos aquí nada. Descríbelo un poquito. Era, me dijiste, pajita, nuestro perro, una persona con un, su entorno era estrecho, o sea, su entorno era estrecho, era una persona, pues, extraña, extrañísima, pero bueno, sobre todo hubo un hecho que nos cambió a nosotros la vida, pero no le dimos importancia en el vertido. Entonces, ella iba con nosotras al parque, y en Murcia, eran unas aceras estrechas, y entonces había, no sé si alguno de ustedes ni se lo imaginan, eran tartanas, como una especie de parro, con una mula. Eran los táxidos entonces. Estoy hablando de hace 60 años. Entonces, íbamos por la acera, y un caballo de estos quiso morder a una hermana mía, que es un poco más pequeña que ella. Entonces, ella se interpuso, para que no le mordiera a mi hermana, se interpuso a ella, y le dio un bocado. Entonces la llevamos al médico, y el médico que la reconoció, pues, vio que no tenía pezones, no es que no tuviera pecho, ni a ombligo, físicamente. Entonces nosotros, aquello nos pareció extraño, pero no le dio la importancia que tenía. Pasaron los años, nunca pudimos imaginar que fuera un ser de otra dimensión, porque entonces era impensable, pero resulta que yo fui a una charla de salvados felicitos, y en este señor puso unas fotografías allí, y yo pego un grito, porque ahí estaba Antonia. Fotografías de razas, de razas extraterrestres. No, no, he estado aquí, o sea, y debe tenerlo él en su documentación. Entonces, yo pego un grito, llame mis hermanas, y entonces ya empezamos a hablar, y nos contó esto de la mula, que no tenía pezones, que no tenía ombligo, que no sé, bueno, era terrestre. Pero mira una cosa, a ver... Yo solo supe mucho después, cuando ya estaba en marzo. Lo que me... Es un poco paradoja para los que estamos estudiando ufología, y es que cuando hablamos de los grises, todos tenemos entendido que son seres racionales que no humanos, en el sentido de que, racionalmente hablando sí, pero no tienen empatía, ¿no? La empatía es lo que no sé. La tenía. Y claro, y me decías que... Nos acordaba. Eso, que era encantadora. Nos acordaba. Eran sus niños, por eso, cuando Salvador Frisego dijo que eran entidades negativas, yo dije, no, no, yo tengo que decir que no, porque la experiencia de 20 años es que nos cuidó gratuitamente, porque en ese tránsito de tiempo pasó la guerra civil española, y la zona de Lucia fue siempre de... vamos, comunista, y no había nada que comer. No es que... No había absolutamente nada, porque mi madre, mi padre, se lo llevaron enfrente, bueno, no quiero hablar de este tema, y no teníamos nada. Y gracias a ella, no, nos unimos de hambre, porque ella iba a pedir a los cuarteles, iba a la huerta, pedía cosas para nosotros, y no teníamos nada que comer más que lo que ella nos proporcionaba. Entonces, gracias a ella, sus estilos, seis niños, y una madre, con 31 años. Entonces, eso para mí fue un impacto, porque dije, no, no es cierto, este ser vino para ayudarlo, y hay que pensar, y razonar. Fulgencia, una pregunta. Fulgencia, buenas tardes. A partir, o sea, dice que no tenía ombligo, ni perzones. No. ¿Había algún otro rasgo característico? Que no tenía ombligo, físicamente, no tenía ombligo. Aquí tenía una mujer, una mujer rectangular, así, sin nada de ombligo. No es que fuera la chaca, no, es que no tenía ombligo. Entonces, esa característica fue la que a mí me llamó la atención, cuando Salvador Frisero, puso las fotos ahí, y dije, Dios mío, si esto es Antonio, no podíamos pensar que podemos ser Río Corrano, pero lo era. O sea, lo era. Le aseguro que lo era. Y aparte de esa circunstancia del caballo, de ese accidente, ¿hay otros hechos que le llamaron la atención? Pues sí. Tenía un concepto, unos conocimientos espirituales increíbles. Nosotros nos hacíamos cara a la decisión, ¿de dónde había sacado esta mujer este conocimiento? Ella hablaba sola constantemente, pero estoy ahora segura que tenía una entidad que nosotros no veíamos, pero que estaba con ella. Porque ella decía que nunca estaba sola. Y nosotras, bueno, debemos pensar algo, bueno, pues está un poco pirada, pero era un ser que tenía una dedicación constante. Ella no cobró ni cinco céntimos en el tiempo que estuvo en casa. O sea, era parte de la familia y ya está. Entonces, cuando yo entendía aquello, pues llamé a mis hermanas, nos pusimos a hablar y sacamos deducciones que no era de este caso. ¿Usted está hablando de algo más que un encuentro en la tercera fase? Bueno, yo después de esto le puedo decirlo. Es la sexta fase, ¿no? Yo he tenido un encuentro ovni en el año 51, estuve dos horas y media aducida. En 20 pienso que parte de lo que yo sé emana de lo que me informaron. Porque yo sé que el planeta Terra se va de esta dimensión. No vamos a estar en el sistema solar. Vamos, a una parte del cosmos que no sé, no, pero es una zona de siete soles y nuestra estructura física no va a ser la que es. Entonces, yo pienso, muchas veces he dicho, ¿es el final del tiempo? No. Para mí es el final de la humanidad tal y como la conocemos. Y eso está decido. El que va a pasar. Creo que hay una pregunta por aquí. ¿Tu nombre es? María Luisa Fernández. María Luisa. Bueno, muchas gracias, con urgencia. Me gustaría... Gracias. Gracias. Me gustaría entrar en materia. Tú has hablado últimamente de que te están dando mensajes de la física cuántica. Que la física cuántica va a estar operativa a partir del 2013. ¿Yo dirías decir a los asistentes cómo empezar a trabajar para que nos ayudes a poder crear nuestra propia realidad en la física cuántica? Y la segunda pregunta, hablas de dos tierras. Unos que van a un lado y otros que van a otro. Los ojos de Dios y los otros. ¿Puedes explicar cómo es el que es el que es el que es? Para mí, los hijos de Dios van a una parte y los otros no son nada. Son materia inteligente que se ve la vida. Así que sencillo. Es lo que sé. Es difícil de entender, pero difícil. Entonces, cuando pasemos a ese salto cuántico que es inminente en mi modo de ver. porque muchas cosas de las que yo he vivido, ten en cuenta que yo digo desde el año 81 que tuve esa aducción, estuve dos horas y media aducida, de una manera que yo sepa, no le ha ocurrido a nadie que yo sepa. Yo iba en un autobús de las líneas de la Rente porque veníamos a Madrid y de Madrid nos íbamos a Santander y vinimos en el LEC para que mi hijo no tuviera la pesadilla de estar a 700 kilómetros en un día. Entonces, yo iba en un autobús y estaba en un estado espiritual especial. Eso sí lo puedo decir. Y entonces, yo iba mirando al cielo así, con un estado, mi marido decía parece que está drogada, pero no estaba drogada, por supuesto. Y entonces, yo vi en el cielo que era como un avión que yo no veía el avión, pero sí veía la estela que dejaba el avión. Entonces, yo salí de Murcia a las tres de la tarde y me puse en la ventanilla y eso con el plato del Pachata y yo veía que esa estela no se diluía. Y entonces, yo se lo dije a mi marido, le dije, mira, porque mi marido iba delante de mí y le dije, mira, esa estela no se disuelve. Y dice, ah, eso es una tontería, es un avión. Bueno, yo seguí mirando porque a mí yo me llamó la atención. Yo salí a las tres de la tarde de Murcia en un autobús de línea regular que iría a una velocidad un poco de 80 o 100 kilómetros, no sé la velocidad de los autobuses de línea, pero, pues, y de repente miro al cielo y me vienen dos rayos. Primero, simultáneamente y luego alternativamente. Entonces, yo me tapé la cara porque me pegué un susto. Empezó a latir, dije, Dios mío, es más, me levanté del asiento, me tapé la cara y dije, Dios mío, me quedo ciega. Entonces, me dijeron por medio de telepatía, me dijeron, tranquilízate, tranquilízate, todos somos tus hermanos del cosmos que vamos a contactar contigo, tranquilízate. Y efectivamente, me volví a sentar en el asiento y me hicieron mirar la hora del autobús, era las 7 menos cuarto de la tarde. Yo había estado viendo esas telas desde las 3 de la tarde hasta las 7 menos cuarto, que no se diluía aquello. Entonces, yo me senté y perdí la consciencia porque cuando yo me desperté eran las 9 y 4 de la noche. Había pasado dos horas y media. Entonces, yo de momento no me di cuenta, pero cuando me acosté esa noche, que no sé, nos íbamos a Santander, me di cuenta de lo que había pasado y le dije a mi marido, ¡Ay, Tomás, mira, mira, algo que me ha pasado! Y mi marido, ¡Déjame, no me ha pasado! Ni se enteró ni nada, pero yo supe que había pasado algo muy importante en mi vida. Entonces, esto que os digo, de que vamos a una parte de la galaxia, que no me han dicho qué parte es, porque yo tengo, lo que yo sé es que hay universos de los universos. Es una cantidad tan impresionante que el ser humano no lo puede ni eliminar. Entonces, nosotros salimos ahora del sistema solar, porque nos vamos a otra dimensión. Entonces, nuestras estructuras físicas se están modificando, o mejor dicho, se han modificado. Y la madre Tierra, igual. Esa alteración que dicen que hay un calentamiento global, lo he dicho antes, lo repito un poquito más, o que vamos a una galaxiación, eso no es cierto. Lo que pasa es que la Tierra está cambiando, está cambiando para albergar los seres que en otro plano del cosmos vamos a vivir en una quinta dimensión. Entonces, seremos seres cósmicos, porque podemos dominar la materia. En este plano en que estamos, somos materia inteligente, materia, energía materializada, y ahí no pasamos. Pero donde vamos, vamos a esa quinta dimensión, en que el ser humano va a tener el poder de materializarse cuando quiere lo que pasa con los hermanos del cosmos. Ellos vivan en una vibración que nuestros ojos no pueden captar. adaptar. Entonces, cuando esa vibración se acopla a nuestros ojos, les vemos. Pero eso no quiere decir que no estén aquí, ojo al parche, porque su vibración no es visible para nuestros ojos. Entonces, no son ellos los que, bueno, son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros en este plano, pero en el futuro inmediato es que vamos a poder seres de ese tipo que nos podremos materializar. O sea, vamos a pasar a un estado tal que vamos a seres poderosos en lo cual actuaremos en función de lo que queramos. Si te quieres materializar, lo podrás hacer porque ya no estamos en el sistema solar. Nuestro cambio es radical. Yo en principio pensaba que esto de que era el fin de los tiempos, yo lo he meditado y lo que sé es que no es el fin de los tiempos, es el fin de los fieles. Porque si la Tierra va a ser otra, si los seres humanos vamos a ser otros con unas capacidades impensables, entonces, ¿qué quiere decir? Que además dicen las escrituras que lo ha pasado, lo nuestro ha pasado y realmente yo pienso que en estos momentos todo cuanto hemos sido ha pasado y no tiene importancia ninguna. Lo que viene ahora es la preparación a ese tránsito porque vamos a tener que ser conscientes del salto cuántico que vamos a dar. Entonces, si el sistema monetario se hunde porque viene un crack mundial, yo se lo sé, hace muchísimo tiempo y ahora se ven las orejas al rato. Se ve que, pero no es España porque España es el bastión del mundo, no digo España, rectifico, la península ibérica. Estamos en un plano que no podéis imaginar el poder que tiene la tierra nuestra. Es la tierra del amor y eso se va a sentir de una manera parvada. Ya lo estamos sintiendo. Lo que va a ser que el hombre evolucione y pase a esa quinta dimensión, a ese salto cuántico que vamos a tener, pero no es a largo plazo, es de inmediato. O sea, lo que está pasando lleva pasando hace cuarenta años. Que nuestro tiempo es algo, pero en el tiempo no es nada. Pero llevamos cuarenta años de evolución. Yo desperté en el año 81 y hasta ahora todo lo que yo sé se está cumpliendo, pero os aseguro que no es de un conocimiento de estudio ni de nada. A mí se me da. Se me dice no cuando yo quiero. Ojo, eso también es importante. Me lo dicen entidades que yo desconozco pienso que son de amor porque la llave de todo lo que va a pasar es el amor. Viene hacia la Tierra un flujo impresionante de amor divino porque por eso podremos trascender porque la entidad humana en este momento no puede estar más despiciada. No puedes pensar que vamos a vibrar todos a una, pero Dios lo puede. Nosotros no. Entonces, a través de esas migraciones de amor vamos a dar un salto cuántico y eso lo tenemos ya. Mucha gente ya lo está experimentando porque si no entiendes lo que es el amor no puede, mejor dicho, si no es experimentado lo que es el amor no lo puedes entender porque el amor no tiene explicación que se siente y se conoce a través de los sentimientos de ese cuerpo emocional que tenemos que en principio llamábamos alma y ahora ya se llama cuerpo emocional pero bueno, es lo que sea. Entonces, ese amor divino va a transformar las conciencias de la gente y eso no es que vaya a pasar es que está pasando. Por eso la urgencia yo tengo la impresión de que esto se acelera y os voy a decir por qué porque todo tiene un razonamiento y es que muchas cosas que yo he conocido en años anteriores tener en cuenta que yo he tenido 40 años de experiencias. No las voy a contar aquí todas porque podría escribir un libro y estaríamos bien nosotros hablando. ¿Hay algún editor por ahí fuera que ya me he dicho yo que hablo contigo? Yo lo que quieran yo sé que lo que viene viene y lo sé de una manera llamarle intuición información lo que quieras pero lo que yo sé no está en los libros o por lo menos yo no he adquirido ese conocimiento a través de los libros es más no me han dejado leer porque yo me preguntaba y en una ocasión me explicaron que yo estoy hablando hace muchos años por lo menos 10 con un sacerdote que era el que daba los ejercicios espirituales de los molinos es un sacerdote de lo opuesto una bellísima persona entonces estuvimos hablando todo el día de teología y yo me asombré de que este señor no me relatía nada porque yo pensaba verás como me va a decir mira cállate niña que bueno pues no me decía nada y al cabo de los días me llama y dice yo te aconsejo que no hables si no has estudiado teología y le dije madre me hicieron ver lo que pasaba resulta que en nuestro cuerpo mental en nuestro cuaderno mental tú escribes y escribes porque el conocimiento tiene su postura de consciencia en el cuerpo mental entonces no es que no ocupe la mente te ocupa la mente entonces cuando a ti te dan una información que no compuerta con lo que tú has leído tienes que borrar lo que has aprendido para ponerlo nuevo entonces lo bien claro dice mira tú como eres un cuaderno en blanco no necesitas borrar lo que recibes como tal porque no es no es conocimiento humano por favor yo podría decir que he estudiado mucho que nada jamás he estudiado nada es más no me permite leer ¿cómo no me permite leer? pues sencillamente cuando tú pones un libro y te pones a leer es disfrutas con ese conocimiento a mí me da un hastío que no puedo y yo le decía ¿por qué? tú no le importa que me has visto es un normal ya has podido estudiar una carrera como no he estudiado mis hermanas he tenido opción a hacerlo y no me la han permitido entonces yo decía ¿por qué esto? y no entendí entendí que para recibir una información tienes que tener tu mente en blanco con respecto a esa información porque si tú recibes una información contraria a lo que conoces pues tienes que borrarte tu mente lo que has conocido y poner lo que crees que es verdadero entonces a mí me han tenido ahí toda mi vida tengo 84 años me está pasando antes de ayer me está pasando todos los días y digo señor es posible pero es una realidad porque se confirma por otro lado todo lo que yo he conocido se confirma de una manera increíble por otras personas que no tienen contacto conmigo por ejemplo a mí me dijeron y esto creo que es importante que tenemos dos corazones uno biológico y otro de energía el que manda la pauta de la vida es el de energía él produce de ese corazón de energía se conecta con el corazón biológico eso a nivel consciente humano creo que no se sabe mucho y yo decía ¿será posible que esto sea cierto? y efectivamente fui a una charla de una doctora maravillosa psiquiatra una persona excepcional y lo contó de una manera natural y yo dije párame Dios pues esto lo saben tan bien ellos porque yo dudaba de mi vida y yo decía pero ¿qué pasa? esto no puede ser y efectivamente cada vez me refirmo más que lo que me dicen son cosas que no están escritas pero son ciertas y como ha llegado la hora de decir la verdad y de saber la verdad todos los hijos de Dios vamos a tener acceso a un conocimiento increíble os lo aseguro porque no sabemos apenas nada de nuestro poder somos seres cósmicos que tenemos el poder del conocimiento mental del material del astral y el emocional esos son los cuatro cuerpos que tienen los hijos de Dios mejor dicho la entidad humanidad yo no sé quienes son humanos o no lo que si os digo que la entidad humanidad tiene unos poderes increíbles que no los hemos puesto en marcha porque no lo conocíamos hasta ahora quien ha hablado de la energía cuántica por ejemplo y es tan sencillo como poder saber y querer en estos momentos saber es imprescindible porque si tú no sabes no puedes actuar si tú sabes que tomando esta botella de agua te vas a mejorar te vas a hidratar pues no tomas de agua pero si sabes que a través de este agua tu cuerpo se hidrata y te encuentres mejor pues tú ya puedes actuar y beber el agua entonces no hemos podido actuar porque no conocíamos pero a partir de este tiempo que es el final de los tiempos y es necesario saber insisto el saber es importantísimo porque tú tienes el libre albedeo como todo ser humano somos libres de actuar entonces ese conocimiento de la ciencia cuántica tiene tres fases la primera es poder que no lo tienen nada más que los hijos de Dios ojo al bache segundo saber porque si no sabes no puedes actuar y el tercero que es lo que más me impresiona personalmente a mí es el querer ese libre albedrío está en el querer tú tienes que conocer para decidir pero decides lo que quieras y tienes el poder de decir no pero tienes que cargar con las consecuencias del no porque claro la ley de Dios es todo bien no tiene todo bien tiene su premio y todo castigo tiene su maldad tiene su castigo y eso es una ley consumida entonces nada se queda sin premio ni nada se queda sin castigo si tú no compres con la ley de Dios la ley de Dios es inmutable porque es justa en el mundo nunca hemos tenido justicia nunca solo la tendremos cuando pasemos ese tránsito de estar en otro plano porque la justicia humana no puede ser justa porque no tiene los datos ¿cómo puedes hacer justicia si tú no sabes cómo actúa esta persona? nosotros sabemos que hay una persona que coge te mata y te tira al suelo pero no sabes por qué lo ha hecho porque a lo mejor esa persona está inducida por la fuerza del mal no olvidemos que tenemos la vivencia de que existe una tentación los seres de energía negativa nos atacan constantemente entonces es muy difícil mantenerse en un equilibrio muy difícil hay unas normas que la meditación el deseo de ser bueno en fin hay unas normas pero no siempre las reglas se cumplen porque somos débiles y nosotros enfermamos porque existe un desequilibrio de energías toda enfermedad inclusive la mental está producida por un desequilibrio de energías no es lo mismo el cuerpo mental que la mente son dos cosas diferentes no sé si María Luisa ¿crees que la pregunta está contestada o sobre la física cuántica o sobre la energía cuántica sobre la ¿de qué forma la física cuántica podía crees contestada o yo mi mente humana me dice que cuando desaparezca el sistema monetario que va a desaparecer no lo olvidéis y no va a empezar precisamente por España yo para mí tengo mi mente muy ajustada a un país que se llama América del Norte que ha tenido un poder como ninguna otra de la nación en todos los tiempos y en tan propia estación de tiempo porque la nación americana tiene doscientos y pico de años y ha tenido un poder increíble y lo ha manifestado porque se ha hecho su voluntad pese a lo que quiero decir ha actuado con arreglo a su bienestar a su vivencia porque no olvidemos que hay un signo y no voy a volver a tratar el tema de que Estados Unidos promovió la guerra porque se sabe que fue una manera artificial pero bueno vamos a pensar que no fue así que fue realmente un ataque de los japoneses a los Estados Unidos pero cuando Japón se había ya vamos se había entregado totalmente los americanos tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki señores que quiere decir eso querían experimentar querían saber que pasaba y lo pasó fue horrible porque siguen teniendo las consecuencias de su bomba tónica esa decisión la tomó Estados Unidos de una manera arbitraria no lo hizo para defender su país porque los japoneses ya se habían entregado porque lo hizo porque tenía el poder y el poder lo ejerció durante todo este todo hasta ahora que el poder se va mitigando porque yo pienso que el primer país que va a acercar tiene que ser Estados Unidos han votado a tirar otra bomba sin tener que tirarla bueno un momento pero han sido pruebas pero no en una conversión no no hablamos de cierta planta de cierto tsunami bueno eso ya es otra cosa porque hay un sistema hub que no sé si lo conocen que eso es es que es un científico que era de los países celestis que se llama Nicolás Terra este Nicolás Terra era un ser avanzado que conquistó que no si se va a dejar es pasar en ese conocimiento en ese conocimiento que dio al mundo a conocer este señor este científico de buena fe que quiso dar a conocer que ella había había posibilitado la manera de la energía del cosmos llevar las fines humanos para mejorar nuestra vida y no quisieron porque no se podía cuantificar no podían cobrarla y como era gratis la desecharon pero si ellos los se dedicaron a investigar y sabemos que el sistema HAAR está basado en la tecnología de Nicolás Terra entonces ellos han aprovechado en todos los tiempos el conocimiento bueno la bomba según creo venía de los alemanes la tenían ellos no la tenían Estados Unidos Fulgencia es que se te acumulan las preguntas tienes dos venga sigue buenas tardes Fulgencia mi nombre es Pablo y quisiera preguntarle algo acabo de hablar de que Estados Unidos de que Estados Unidos separo un poquito bueno vale de que Estados Unidos ha provocado la guerra nuclear y tal bueno bajo mi punto de visión y creo que el de mucha gente detrás está el sionismo pero bueno si pero no voy a ello voy a una pregunta con respecto a su experiencia usted habla de de Dios ¿no? claro quisiera preguntarle si con los mensajes telepáticos que ha recibido si le han confirmado la existencia de Dios porque bajo mi punto de vista y según he estado escuchando su relato me pierde un poco entre los que los mensajes que ha recibido y su propia experiencia y su propio punto de vista entonces quisiera saber dónde está la frontera de lo que le han dicho los extraterrestres para mí y lo que usted piensa no lo que yo pienso no cuenta porque evidentemente una vez que tienes un conocimiento de algo lo filtras por tu conocimiento humano por tu mente humana pero antes de eso hay una información que no depende de ti o sea que yo sé que consecuencias de lo que me dicen sí porque soy humana y con todos mis defectos posibles porque en este mundo actualmente no hay nadie perfecto nadie nadie habrá gente con más problemas o con más clarinencia con lo que quieras pero un ser equilibrado de justo no existe porque es que en el planeta tierra no puede haber justicia porque no hay información ¿cómo puedes juzgar a una persona si llega y te da una bofetada? a lo mejor esa persona no quería darte la bofetada entonces para filtrar la verdad tienes que tener unos conocimientos que no tenemos o sea no sabemos por qué hacemos las cosas muchas veces la gente no es mala si pero se actúa mal porque no conoce otra cosa o porque está desentida o porque la has pillado un mal momento o sea hay una serie de circunstancias internas que no podemos saber la verdad plena solo Dios puede saber la verdad y en este plano Dios no está aquí para juzgar en otro plano puede que sí pero en este no entonces nos han engañado nos han bueno nada de lo que han dicho es verdad tenemos que dar un giro de 180 grados para volver a lo que era lo que teníamos que ser que teníamos que ser una entidad hay margen y semejanza de Dios con ningún problema ningún contradicción ninguna tentación ninguno tú no sabes si esa persona que está actuando a través de una influencia que existe que existe que para estar equilibrado hace falta una protección inmensa del más allá que casi todos la tenemos nosotros le llamamos blanco de la guarda eso parece que está obsoleto pues no señora el blanco de la guarda existe y en algunos casos muy palpables o sea otro lo intuido lo sentido y no somos conscientes del todo porque ha llegado el momento de la consciencia por favor lo importante ahora es ser consciente de lo que somos y de lo que podemos hacer y nuestra capacidad es inmensa inmensa no comparto el criterio de que hay gente que dice que somos Dioses para mí no no somos Dioses somos hijos de una entidad maravillosa que nos ha dado unos dones increíbles increíbles porque poco a poco vamos a saber la fuerza que tiene el cuerpo mental el cuerpo espiritual el cuerpo astral esa alineación de que eso eso solo lo tiene la entidad humanidad el resto de los seres que rigen la tierra no lo tiene este señor ha hablado de la triateral en principio la triateral que es una secta judío masónica que rige el mundo pero no por encima no por detrás de los gobernantes muy atrás de los gobernantes yo sé que en este momento en la tierra no hay ningún ninguno y lo afirmo que sea con unas inversiones de amor al prójimo no existe ni uno entonces ese cambio que tenemos que dar rápidamente lo vamos a efectuar a través de la intervención divina por favor el ser humano en este momento está enfrentado con todo mucha gente que está aquí y me dirá esta señora está loca no me importa porque como yo no vengo aquí a resumir de nada sino a dar una experiencia para que haya como una situación de decir no estamos perdidos es una situación difícil porque si tantos años de nuestra vida hemos tenido el sistema monetario por el cual adquiríamos lo necesario para vivir y esto desaparece y desaparece porque es injusto porque no hay derecho que gente que esté 24 horas trabajando cobre una miseria y un señor porque se vaya de una entidad le paga 14 millones de euros no lo entiende como un señor que le quitan y no hablo personalizando de nadie hablo en general hace una gestión mala que hace un agujero de tal magnitud que es impensable la situación que nos ha llevado a lo económicamente y este señor de premio le dan 18 millones por marcharse por favor esto que es el sistema monetario es lo más injusto que existe en la tierra porque no está relacionado con la esfuerza que haces con el precio que recibes entonces como eso ha pasado desde el principio de los tiempos eso se va a borrar de la tierra pero ya yo creo que es inminente porque vuelvo a decir muchas cosas que me han pasado durante todos estos años de preeminación y de decir Dios mío ayúdame que esto no lo entienden ni yo misma vez se lo entiendo entonces eso que yo he sabido durante tantos años en este momento se me estaba aclarando un montón de cosas que yo tenía en mi mente sin aclarar pero eran conocidas ahora mismo me están diciendo el porqué y entonces yo pienso esto tiene que tener una consecuencia porque no pasa nada por nada no pasa nada por nada todo tiene es causa-efecto uno de los principios en mi manera de pensar que es la sabiduría no el conocimiento el conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra es saber que no existe nada nada por casualidad todo obedece a una causa para que haya unos efectos y eso es una ley de Dios o sea entonces si ahora en este momento están aclarando porque ya hay mucha gente que está diciendo es que nuestra mente es muy poderosa hasta ahora yo personalmente no sabía que era tan poderosa pero resulta que nuestra mente es cooperadora o co-creadora no somos directamente los que creamos pero sí a través del destino divino podemos crear porque nuestro pensamiento Santa Teresa de Jesús decía que lo difícil del ser humano era dominar la loca de la casa y esa loca de la casa es nuestros pensamientos quien lo ha dicho hace un momento que dice culpamos y es cierto tú estás mirando aquí y estás jugando que agradable es esto o que antipático o que mal estoy siempre estás jugando dominar esa mente es lo que realmente nos tiene que llevar a un conocimiento porque cuando tú sepas que esa mente se diluye estás perdiendo una capacidad increíble de hacer un bien porque si tú deseas el bien obtienes el bien y si tu mente está distraída en otras cosas estás perdiendo un tiempo maravilloso porque lo que de verdad yo entiendo que estamos en un momento y lo he dicho antes y lo repito dificilísimo para la humanidad pero es la oportunidad de trascender a otros planos de consciencia a través de qué del saber yo para mí hasta ahora no había tenido la sensación de que el saber es imprescindible para que el hombre pueda actuar tiene que saber a lo que va y lo que hace en el momento que nosotros sepamos la potencia que tiene nuestra mente nos vamos a quedar asombrados Jesús dijo si tuvierais fe palabra que no me gusta nada yo creo que la traducción o está mal escrito o es que no significa eso creo que la palabra fe significa saber en hebreo creo me lo han dicho y yo lo entiendo pues eso sí ya lo entiendo todo porque efectivamente si tú quieres y sabes decir que es el carnaval esta montaña lo podemos hacer porque esa es la energía cuántica el ser humano tiene la capacidad de dominar la materia nosotros somos materia energía materializada y a donde vamos vamos a ser energía que se puede materializar fíjense ustedes la diferencia o sea somos seres que podemos dominar la energía porque verdaderamente en otro plano vamos a tener cuerpo pero no es de cuerpo físico es otro cuerpo pero también sutil cuerpo cuerpo en el plano terminal si no tenemos cuerpo no podemos comunicarnos es importantísimo tener un cuerpo recto se acumula el trabajo tres preguntas venga hola hola yo quería saber a ver si puede responderme llegado el momento las personas que trasciendan y las que no lo hagan ¿por qué será así? las que trasciendan es porque se han cogido al libro albedrío o sea quiero decir las que no lo hagan todo lo que pasa está bien no pienso que no yo pienso la entidad humanidad tiene unos comportamientos y unos dones que son otorgados que es como el poder el saber y el querer esos tres puntos son esenciales todos los seres toda la entidad humanidad todos los que pertenezcan a la entidad humanidad son seres cósmicos porque nos lo han otorgado antes de venir a la tierra en nuestro cuerpo físico están esos dones que es poder saber querer o sea hemos venido aquí a esta vida para trascender todos aquí en este plano hay un número que la iglesia no explica no sé por qué que son los 144.000 esos 144.000 espíritus que han venido a la tierra en distintos momentos su espíritu no su cuerpo han venido a la tierra para ayudar esos seres que se forman esos 144.000 son seres que no tienen obligación de cambiar ni de purificarse el resto de la humanidad está aquí para purificarse pero en el plan divino de Dios hubo un tiempo que dijo bueno vais a sufrir pero llega un momento que está vuestra liberación cuando vino Jesús hace dos mil años nos dijo yo soy la vida la resurrección y la vida el que cree en mí se salvará yo creo en estos momentos lo que yo sé es que ni uno de los seres humanos se va a perder ni uno porque dijo Jesús yo conozco a mis ovejas y ya me conocen a mí y no se va a perder ninguna el gran misterio es como vamos a poder trascender con la situación que tenemos ahora de discordia de lucha de no entenderse de querer nos matarnos nosotros ¿cómo vamos a evolucionar? pues yo pienso por el plan divino viene una ola a la humanidad entera con un amor que nos va a hacer trascender increíblemente a través de eso nos vamos a salvar porque si no es de eso humanamente yo no lo entiendo creo que no puede ser vale, otra pregunta tenías por ahí que sea cortita quedan cinco minutos ha comentado usted que los hijos de Dios son creadores sí yo prefiero llamarlo hijos del universo de la totalidad como quiera está igual las palabras son las mismas esto da a entender que hay otros hijos que no son creadores efectivamente son máquinas no, son materia inteligente materia inteligente sí ¿qué función tiene esa materia? pues están en el mundo plácidamente porque son los que gobiernan los que lo basan los que se basan en el poder económico que ¿te acuerdas? ahora les ha servido en ese poder se les acaba por designio divino o sea esto no va de humanos o sea la gente que ha estudiado los economistas se dicen esto no tiene sentido no hay nada no hay precedentes en la historia de la humanidad de lo que va a pasar entonces si tenemos que dar un salto cuántico de una tercera dimensión a una quinta dimensión en breve porque Jesús dijo será en un abril cerrar de ojos pero lo que no dijo es que llevamos 20 años preparándonos preparándonos para ese abril cerrar de ojos en mi opinión o sea nos están preparando y además hay en internet una página que yo no tengo internet no puedo decir cuál es pero sí se llama se llama el fin del corazón humano se sabe que a través de las vibraciones de amor se acelera nuestro cuerpo físico y se hace menos duro más sutil más amoroso y eso se sabe de una manera científica buscarlo en las páginas porque me parece que se llama el conocimiento del corazón o una cosa parecida estar relacionado con el corazón y viene esa esa invasión del amor que no tiene explicación porque alguien de aquí me puede decir qué es el amor en palabras dímelo nadie no lo sabe nadie porque si tú yo como ser humano que he vivido mucho y tengo mis hijos y los amo profundamente puedo decir ¿es sacrificio? pues no ¿es dedicación? pues no es algo que se siente pero no se puede describir entonces ese amor inmenso de Dios que no tiene comparación con lo que yo pueda sentir como ser humano porque mi ser mi conciencia humana es pequeñísima y limitada pero el amor de Dios es infinito os dais cuenta qué tiene que pasar a través de nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico para transformarnos en amor de Dios bueno el amor de Dios es otorgado el sentir eso para que podamos evolucionar todos los seres del planeta tierra porque no puede caber ni uno que se pierda señores los hijos de Dios somos sus criaturas y vela con nosotros con amor y no lo ha dicho no se perderá ninguna de mis ovejas lo que sí se perderá son los hijos de la materia que nos han manipulado nos han tenido hollados nos han tenido de una manera enfame engañados manipulados totalmente pero ha llegado el tiempo del saber del conocer la verdad plena ¿se imaginan ustedes lo que significa saber la verdad plena? sin trabas sabiendo que la verdad es esto que conoces y que puedes hacerlo porque eres hijo de Dios eso cuando la humanidad despierte los otros los enemigos de Dios la materia inteligente se van a quedar temblando bueno de hecho tienen un pánico que no se imagina porque la gente está despertando y vamos a ser y yo pienso esto ya puede ser un poco de mi parte humana hay un vacío legal cuando desaparezca el sistema monetario y las cosas porque no van a valer ni las cosas ni el dinero o sea no puede existir ese decir bueno en la guerra yo vi que había un cauce era el extrapeco tú dabas una cosa y te daban otra pero en este caso no puede ser porque entonces se iría existiendo la injusticia y la no verdad entonces ¿qué va a pasar? entonces yo entiendo que esa energía cuántica que todos tenemos la posibilidad de hacerlo lo vamos a poner en práctica entonces cuando Jesús hizo la multiplicación de los peces y de los panes le preguntaron maestro fíjate de dos panes y tres peces salieron miles y dice y os asombráis de esto cosas más grandes veréis y se refería a esto a la energía cuántica solamente los hijos de Dios pueden ponerla en funcionamiento porque la primera premisa para que tú seas un ser que domine la energía cuántica que es sencilla es de niño es poder ese poder es otorgado no se adquiere ni con dinero ni con deseos ni con conocimiento se tiene de una manera otorgada o sea nosotros los hijos de Dios hemos nacido con unas capacidades que hasta ahora se han pensado y en este momento se van a desarrollar cuando ocurra lo que tiene que ocurrir que nos veamos en un vacío y decir bueno si no hay moneda como vamos a tener pues habrá un amor entre unos y otros que nos ayudaremos de una manera insospechable en este momento pero eso emana del amor de Dios y la capacidad que sabemos que podemos entonces si tú sabes que puedes multiplicar los peces porque lo puedes hacer perfectamente es más con el conocimiento nos ha dicho Jesús que podíamos mover montañas eso quiere decir que eso que parece tan difícil lo puedes hacer luego otras cosas que aparentemente no son tan difícil lo podemos hacer entonces en ese tiempo en que la gente se vea que no tiene que comer que es vital y significa que si no hay que comer viene el caos porque evidentemente yo pienso que una persona que tiene hambre no dejará que los supermercados estén llenos para nada entonces el orden que viene es nuevo y nos asusta un poco porque esto es como si te dicen mira tú vivís en una cabaña con unas circunstancias bastante pobres y de repente te dicen pero te vas a ir a un palacio y tú dices ¿cómo se estará en el palacio? no lo conozco y nos viene el miedo entonces el que confiante no tiene problema porque sabemos que Dios nos ama lo mejor a cada uno de sus hijos porque dice ¿cómo es posible que la humanidad entera se beneficie de eso? pues sí porque los que tenemos hijos si tienes uno quieres a uno si tienes dos quieres los dos y si tienes diez quieres los diez la gente que tiene quince, veinte hijos no por eso ama menos a sus hijos entonces existe algo que el hombre no puede comprender demasiado bien que quiere decir que el amor de Dios se expande y no hay límites porque Jesús nos ha dicho pedir y se os dará y nos ha dicho mira te voy a dar un vaso de agua pero no te voy a dar un vaso de vino si tú quieres vino tendrás vino porque eso es la libre ante Dios el libre por la voluntad de Dios porque nos ha creado así somos hijos de Dios y herederos de su gloria eso lo estamos perdiendo porque el ser humano se ha basado en lo material en lo parcible en lo que tienes si tienes un duro es un duro que le puedes gastar pero no es así porque no hay límites cuando el hombre confía en Dios yo tengo una economía muy pequeña pero sé que nunca me va a faltar de nada porque si no tengo dinero para comprar voy a multiplicar los peces y los panes lo sé lo sé pero el que yo lo sepa no quiere decir mucho para el que no tiene ese conocimiento pero si nosotros en nuestra mente le damos la puerta y sabemos que somos todo poder que tenemos en nuestra capacidad lo que quieras mira yo creo que había un santo que no tenía un duro y entonces le hicieron una prueba y le pidieron una cantidad impensable para aquellos tiempos este es me parece que es santo no estoy muy segura entonces le pidieron una cantidad increíble y entonces él dijo bueno ven mañana y te di y llegó la mañana y se lo dio porque en vez de pedir a Dios un duro le pidió 100.000 y se los dio porque no hay límites tenemos que saber que nuestra mente es ilimitada que tiene un poder como no podemos imaginar hasta ahora pero que ahora con el conocimiento de poder que solo lo tiene la entidad humanidad no lo olviden ni uno de los seres humanos los que somos humanos vamos a crecer ni uno ni uno según creo yo según me han dicho vamos a salir de la tierra en naves en naves celestiales y vamos a ir a un punto que se llama Agro y a otro que se llama Raimides en ese tiempo vamos a encontrar nuestra dualidad porque uno de los problemas que tiene el ser humano en la tierra es que con el pecado original se partió esa dualidad mucha gente lo sabía los templarios por ejemplo el sello de los templarios es una cabalgadura con varios finetes con dos y dicen ¿cómo es posible que unos señores que tenían no tenían necesidad de convertir el caballo como su sello sea ese? pues muy sencillo ellos conocían la dualidad para tornar el padre tenemos que encontrar nuestra mitad y en ese tiempo a medida que vayamos completando nuestro ser porque en nosotros está el principio femenino y masculino hay una dualidad que hemos perdido por eso no nos sentimos totalmente felices en la tierra porque esa relación dual no existe no la conocemos entonces Fulgencia Fulgencia León Alegría se nos termina el tiempo yo de verdad yo no sé los demás pero oírte hablar a ti de Harp de extraterrestres de Nicolás Testa del sistema económico yo quiero volver a oírte hablar yo no sé si alguien que levante la mano a la persona que quiere volver a hablar yo he recibido un don que quiero corresponder a ese don diciendo hablando porque la palabra es el verbo y no es lo mismo un relato escrito que la palabra directa porque la palabra directa te estás involucrando y sabes que está diciendo verdad y el que la percibe lo sabe porque no hay ninguna cosa que a mí me motive el hablar solo quiero dar esperanza para los tiempos futuros porque el saber nos va a librar de muchas calamidades de todas las calamidades y que confía en Dios de una manera plena que hasta ahora no lo han dicho Dios era un ser lejano que nos tenía aquí martirizados y no Dios es nuestro creador y en la creación está todo somos partífices de su felicidad de su ser y somos semejantes a él no digo para nada que seamos dioses porque a mí eso me parece un equivoco grande porque no somos dioses somos imagen y semejanza de Dios que no es poco entonces a través de él recibimos toda la fuerza dice el Señor el que se separa de mí perece y eso es así por suencia ahí lo dejamos no podemos más te doy las gracias te doy las gracias por tu por tu lucidez por tu sensibilidad por tu valentía por tu experiencia has visto toda la gente que te quiere volver a oír se nos va el tiempo porque además quiero comentar una cosita yo me siento feliz que os ha servido de algo estoy parado estoy seguro estamos seguros gracias aplausos